La posibilidad de aprovechar plenamente los beneficios que genera la actividad agrícola es una realidad que se ve limitada para los productores de las localidades de Sánchez Carrión y Patás, debido a la falta de una adecuada articulación comercial entre la actividad agraria y forestal que existe entre los distritos ubicados en estas provincias. Y es que el óptimo funcionamiento en conjunto de estas actividades permitiría gestionar certificados sanitarios para los productos a comercializar, lo cual es un importante requisito solicitado por los potenciales compradores y clientes. Este proyecto busca fomentar un vínculo entre los pequeños productores agrícolas de la Sierra Liberteña, organizaciones, programas sociales como Jaliwarta, CunaMás, vaso de leche y comedores populares, así como también una biotienda que distribuirá sus productos desde la ciudad de Trujillo, la misma que se puede visitar a través del siguiente enlace. Mediante el proyecto, el área de investigación agraria de Asociación Patás busca dinamizar la economía de las familias productoras, generando capacidades empresariales con la finalidad de poder desarrollar sus propios negocios con la implementación de cultivos alternativos como tomates, fresas, así como cultivos andinos y también la comercialización de hongos de pino. De esta manera será posible respaldar un adecuado uso de los recursos naturales, fortalecer la cooperación entre el sector público y privado, e impulsar el desarrollo empresarial y económico de los productores agrícolas de las provincias de Sánchez Carreón y Patás.